Muy buenos días para todos, para Precus, para toda la familia del canal comunitario. La actividad como todos los años la venimos realizando, con esfuerzo pero se viene haciendo. Pues el detalle de la actividad es poder integrar un poquito a los niños, ¿no? Porque pues hay mucha gente que dice que los niños son el futuro de una nación, yo digo que son el presente, hay que vivir el presente, y el presente son los niños. Pues entonces yo creo que los niños merecen tanto recreación como educación, como estudio, como una buena vivienda. Y lo que la Junta puede en este momento brindarles es un ratico de eso, de esparcimiento, de entretenimiento, para que los niños pues tengan un bonito día. La Policía de Infancia y Adolescencia de nuestro municipio se unió a esta celebración, apoyando con diferentes actividades al barrio. La verdad sí, ¿no? Muy contento y muy feliz de estar aquí acompañando nuevamente a nuestros niños, que pues son el futuro de este hermoso municipio. Y, no, lleno de sorpresitas esta mañana para ellos. Aparte de la seguridad y responsabilidad que tiene la Policía de Infancia y Adolescencia, también tiene como función, y la más importante y fundamental para ellos, es compartir con los niños de nuestra ciudad. La verdad es que si hay algo gratificante en nuestras labores es precisamente esa, ¿no? La de compartir, la de ayudar, la de brindarle seguridad a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Gerson Rodríguez, subintendente de la Policía de Infancia y Adolescencia de nuestra ciudad, hace una invitación y da un mensaje a los padres de familia para que compartan con sus hijos. No, pues la verdad, la verdad aquí, aquí sí se ha visto de que los padres de familia comparten bastante con sus hijos, ¿no? Y es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, hay que seguir llevando este mensaje por parte de nosotros, por parte de todas las personas cercanas a los padres de familia, para que nos apoyen, apoyen a sus hijos, compartan con ellos, jueguen con ellos. La primera autoridad de cada uno de estos niños son los padres de familia, entonces de verdad que es muy importante que cada uno de ellos estén muy pendientes de lo que pueda pasar. Niños de este sector hablan de las actividades y la importancia que los padres de familia compartan los espacios de juego y diversión con ellos. Los niños tienen también que estar acompañados de un adulto y porque uno se siente solo si no está con un adulto. Pues yo opino que sí, porque los papás a uno los enseñan, uno comparte con ellos y nos protegen de todas las cosas y nos ayudan a aprender más.